Vamos a hablar de política al más... Espérate, espérate, espérate. ¿Wandy o Wandi? Wandi Ramírez Valenzuela. No, es en el Wandi que yo me confundo. No sé por qué. Wandi, Wandi, no sé por qué. Wandi, de Wand. Sí. Wandi Ramírez Valenzuela, analista político y económico. Oye, vamos a hablar de política al más alto nivel con un hombre, con un politólogo, que somatiza la expresión, él no tiene pelos en la lengua. Wandi Ramírez. Y de inmediato, Wandi, no voy a ser complaciente. Tú te has identificado con la narrativa de la alianza. De hecho, fuiste uno de los primeros, si no el primero que dijo, esa alianza tiene que ser total. Cuando el PLD, el PRD y la fuerza del pueblo anunciaron públicamente la alianza, tú dijiste, tiene que ser una alianza total. El tiempo te dio la razón. Pero tú, que has sido crítico del gobierno, pienso que tienes que aceptar a este segundo el ineludible resultado de mayo. El PRM se queda. Yo lo veo así. Muchas gracias, Aneudi, por tenerme. Siempre es un placer tenerte aquí, estar aquí contigo, en esta mesa de análisis. Tú eres una persona muy aguda y me encanta estar contigo. Muchas gracias. Adelante. Vamos a ver cómo tú ves el panorama, porque tú apostabas a la alianza total. Viste que estos dos elementos, Leónel y Danilo, no se pusieron de acuerdo y por más que Miguel haga, ahí no hay mucho que hacer ya. Claro, sí. Bueno, de hecho, sí. Miguel se puede decir que es el fundador de la alianza. Él ha sido el gran concertador de esta alianza, que a pesar de que algunos piensan que ya es tarde, yo pienso todavía que no, pues el juego se acaba cuando se termina. De hecho, yo estuve todos estos meses en Europa, regresé hace el fin de semana, y puedo apostar que si se hace lo que hay que hacer, la alianza todavía puede ser exitosa. Ok, pero vamos a ponerla fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, eso yo se lo voy a decir a Miguel, a Miguel, a Danilo y a Leónel. Pero hay una serie de huecos que tiene la estrategia del gobierno con la cual, si nos alzan el brazo, como nos lo han estado alzando, podemos darle sendos batazos en cada costilla para ser un poco ilustrativo y tumbarlo. Porque, como yo he dicho desde el principio, este es un gobierno invertebrado. Este gobierno solamente hay que darle un empujoncito para que se caiga. El problema es que Leónel Fernández, una persona que sabe tanto de política, Danilo Medina, un gurú de la política y don Miguel Vargas, un la persona más inteligente que yo conozco, el político más inteligente que yo conozco, no digamos han sido tímidos en este proceso y llegó la hora, faltan cuatro semanas para arreciar y hacer lo que hay que hacer para que este gobierno pues ya se vaya porque ojo, este gobierno es solo percepción, es todo mentira, no hay una sola obra de gobierno que respalde esta reelección. Esta reelección se puede imponer solo con billete que es lo que tienen mucho, los 40 mil millones de dólares, casi 40 mil millones de dólares que se han tomado prestado y tú no ves una sola obra que justifique semejante monto. A mí me gusta a veces ponerlo en perspectiva, 40 mil millones de dólares son 40 años del presupuesto haitiano, 40 presupuestos del presupuesto haitiano para de paso abordar un tema más adelante. 40 mil millones de dólares son casi 20 Punta Catalina, 40 mil millones de dólares son casi 20 líneas de metro de Villamella al centro de los héroes, a la UAS, esa zona. O sea, es demasiada plata y ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está en los bolsillos de alguien porque antes yo estaba diciendo que la mitad estaba en reservas internacionales en el Banco Central, pero luego descubrí gracias a unas fuentes de inteligencia de que las reservas internacionales que están en el Banco Central hoy son las mismas prácticamente diferencia de mil, dos mil millones de dólares que las que dejó Danilo. Es decir, que todo lo que se ha tomado prestado estará en las cuentas de banco de alguien, qué sé yo, en el Banco Central o no sé, en cualquier lado, offshore, por ejemplo. Ok, déjame ver, me es un poco difícil pensar que tú... Para concluir, o sea, no hay nada que mostrar. Sí, sí, pero a eso voy. O sea, me es difícil pensar que tú no ves un artismo de luz en este gobierno. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti qué funcionario del actual gobierno te merece algún tipo de respeto porque tú infieras a título personal que caramba, tan, 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 tan mal, pero este lo ha hecho bien. Dime un nombre ahí. Aneuri. Es que yo conozco tus críticas al gobierno y yo, por ejemplo, mira, yo he sido muy crítico de Danilo, pero mucho. Eso es el peor piso con él. Ahora, yo le reconozco algo a Danilo a nivel de estadista. El equilibrio entre los intereses de la oligarquía dominicana y los conflictos sociales que se dan de cara a un país entre comillas pobre que tiene una masa, una masa de millones de personas que está exigiéndole cosas al gobierno. O sea, yo no puedo decir que Danilo fue complaciente con la oligarquía. yo me quedé con la idea, con la noción de que Danilo fue un presidente que supo equilibrar eso. No se le entregó a la oligarquía dominicana y supo satisfacer las demandas de esa parte de la sociedad que era la masa. Mira. O sea, tuvo sentido de equilibrio. Tú me la pones bien difícil. Te juro. Tiene que haber un funcionario. Te juro, la verdad, a mí me gustaría decir, mira, fulano. Pero, ¿qué pasa? Yo, diez días antes de que Abinader se juramentara, escribí un trabajo, un análisis. ¿Hiciste una profecía? También. Ese está publicado. Se llama Un gobierno de consenso nacional. Ahí yo prácticamente plasmo un guión para que el gobierno lo haga bien y hasta que se reelija. Porque la estabilidad a veces, a veces, cuando no nos gobiernan presidentes mediocres, cretinos, son buenas. Tú ves. O sea, con ese ánimo, ¿no? Porque estábamos en pandemia y todo eso. era necesario hacer una buena gestión de gobierno. Pero este gobierno se dedicó, cometió un gravísimo error y se dedicó a cazar brujas. Y ese, hoy, es su buque insignia. Es lo que ellos muestran. ¿Cuál era el buque insignia del gobierno de Danilo? La visita sorpresa. Que también fue un error porque lo postergaron demasiado. y lo voy a analizar después de esa parte. Pero, el buque insignia de este gobierno es una pseudo persecución de la corrupción, pero solo a un sector. Y muy poco a la mega corrupción que hay hoy. Entonces, ya, no hay más nada que mostrar. Yo te podría decir, hay áreas del gobierno que son del tipo, como yo le llamo, ponte la bota y no haga nada. Cuando a ti te entregan unas botas que vuelan, tú te la pones, ya, déjate llevar. No hagas nada. Las botas van a hacer el trabajo. Qué sé yo, aduana, eso funciona sin mayor cosa. No, pero espérate, tengo que ser, espérate, espérate, porque te diré algo. Ok, aduana funciona, funciona solo, tú dirás. Pero si tú metes ahí, si metes a un incompetente, por más bien que funcione solo, ese incompetente lo va a dañar desde que llegue. Claro. Por lo tanto, te estoy diciendo, esa área, digamos que se acertó un poco y está bien, ese joven meritoso, Yayo, sí, no es como muchos que hay en el gobierno, o sea, no está diciendo mentira, no anda promoviendo data incorrecta, no está en la línea necesariamente el presidente con la mentira semanal, donde cada semana se disparan con una, con una, con el propósito de crear realidades que no son ciertas, necesariamente. no sé, pero fuera de eso no veo más nada. Si tú después analizas, David Collado. No, tampoco. David Collado políticamente es un cohete explotado, como yo lo he definido, y por otro lado, pues, manipula información. no siempre es data Carolina. La pobre Carolina, yo le di unos consejos hace meses, en la revista 110, por cierto, en donde le sugería hacer lo posible para que su partido la llevara como candidata presidencial ahora, porque ya después no iba a tener ninguna oportunidad. Tú dices que Carolina no va a tener oportunidad en el futuro, ¿por qué? No, ya, o sea, porque al 28, si pasara el peor escenario en el que este gobierno se reelige, la gestión de gobierno va a ser peor, o sea, la situación se va a endurecer, va a ser muy difícil, y habrá pasado su oportunidad, no podrán ellos poner a alguien porque el gobierno, el pueblo, digamos, lo va a sacar a patada limpia. ¿Ok? Pero si tú evalúas la gestión de Carolina, es mediocre. Cada vez que cae dos gotas de agua en esta ciudad, la ciudad se inunda. Pero recuerda que el drenaje pluvial es también un tema del gobierno central. Pero hay 40 mil millones de dólares, ella está en su gobierno y ella puede hacer la gestión para resolver esa vaina. No sé si me va a entender ni nada, o sea, llega a la oficina, se sienta, da besitos, da abrazos, a la calle, más nada, no hay nada de concreto. En este gobierno no hay nada de concreto. Tú analizas sector por sector, ministerio por ministerio, y no hay nada que sirva. Educación, nuestra educación es mediocre, de baja calidad. O sea, el gobierno de Danilo por lo menos se dedicó a construir escuelas. Este gobierno no ha hecho eso. la pandemia se robaron el dinero en el libro, etc. Tú recuerdas todos los escándalos. Las tabletas, andan 15 mil millones en tabletas, según veía en los medios, que no se saben dónde están. Esto es un desastre. ¿Tú estarías de acuerdo con el que se incremente a un 6% el presupuesto de educación como una propuesta que anda por ahí ahora? Aquí hoy en el proceso, digamos, precisamente por el proceso eleccionario, andan saliendo propuestas disparatadas. Ese es un solemne disparate, así como una que anda hoy de un diputado del PRM y 25 diputados más proponiendo que el voto se le dé incentivo a la gente por votar. O sea, una falta de criterio enorme. Este es un gobierno de disparatoso. O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿En qué parte del mundo se ve eso? Que tú uses el dinero público del Estado para incentivar a la gente que vaya a votar. ¿Dónde se ha visto eso? Recientemente Hipólito Mejía hizo unas declaraciones que me parecieron curiosas y fue que él dijo, lo dijo ahora 12 años después, que Roberto Rosario le robó las elecciones y decir que Roberto Rosario le robó las elecciones es desmontar la legitimidad del triunfo de su amigo, bueno, hoy día su amigo, Danilo Medina. Yo pienso que eso es una opinión de esas que da Hipólito de vez en cuando, ¿no? Tú recordarás la que dio sobre las encuestas. O sea, si tomamos como bueno y válido esa otra declaración de Hipólito, pues entonces este gobierno está haciendo eso, tú ves, pautando encuestas para crear percepción de una realidad que no existe porque ellos la pagan, ¿tú entiendes? Entonces, no, eso a mí no me hace ningún sentido. Ojo, él perdió en el 2012 y él ganó en el 2000, o sea, si yo veo una gran debilidad en el tema Junta Central Electoral en este momento. ¿Cuál es esa debilidad? Mira, el presidente de la Junta Central Electoral se ve ante la percepción de la opinión pública como una persona genuflexa al gobierno Abinader. La Junta Central Electoral se ve como un brazo político del PRM y no lo digo yo solamente, o sea, las cosas están ahí en la opinión pública, en una encuesta que circuló recientemente el índice de confianza que se le daba a la Junta Central era abajo del 43%, RD Elige, si tú la buscas lo ves, porque ellos evalúan todas las instituciones del Estado. Entonces, hay mucha oportunidad ahí de mejorar esa institución y todas las instituciones de nuestro país. ¿Pero no pasó lo mismo con la Junta cuando estaba ahí Roberto Rosario? Probablemente sí, o sea, hubieron escándalos con aquello de los escáneres, etcétera, tú recordarás, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, la institución que ahora celebra 100 años tiene serias dificultades en términos de credibilidad ante el país. se ha ya escuchado gente hablando de que Luis Sabinader tiene dos objetivos, superar el, aunque modestia aparte, eso donde se planteó por primera vez fue acá en el Políticamente Correcto, que él quería romper el récord de Danilo y quería ganar con un porcentaje por encima del 62, pero también está el tema de tres periodos consecutivos, tres periodos consecutivos para Luis Sabinader porque fíjate que él volvió a hablar en la entrevista que hizo en Univision, Luis Sabinader volvió a hablar de modificar la constitución para garantizar dejar a su partida, según él, un ministerio público independiente, pero ¿qué ocurre? Que inmediatamente modifique la constitución, ya se creará la incertidumbre jurídica de si él puede aspirar o no porque supuestamente es una constitución nueva y la ley no tiene carácter retroactivo, bla, 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 bla. ¿Tú viste una caricatura que anda circulando en redes de las recientes elecciones en Rusia? Ah, sí, 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 aparece un señor y ese señor aparece repetido como un millón de veces en una fila votando, ese señor es Vladimir Putin, un millón de Vladimir Putin haciendo fila para votar en la suderna. Mira, ¿cuánto tiempo lleva Vladimir Putin? Ya más de 20 años. Finales de los 90 hasta la fecha. Aunque hubo un tiempo 2012 con Mestrales que él se puso de primer ministro y puso a su primer ministro de presidente para cuatro años después volver a él entonces a ser presidente. Qué locura. Son trucos, son trucos, ¿no? Vengamos a Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos Cuba, Nicaragua, Cuasi El Salvador, Venezuela. Luis Abinader viene en esa línea. Luis Abinader está obligado a meterse en esa línea. Yo lo dije ya hace un tanto, hace bastante tiempo. Porque yo dije que Abinader está obligado a forzar una relación y si lo logra que sería el peor escenario yo espero que no, que se haga lo que hay que hacer, que me escuchen y que no lo logre y que pase lo que le tiene que pasar. Yo ya dije hace mucho que él tenía que verse en el espejo de Hernández de Honduras. Maximiliano. Honduras. Está preso en un sótano de Nueva York. Perdón, lo confundí con el dictador aquel malamea. Exacto. A vida. Por meterse en unos jueguitos indelicados que a Estados Unidos no le gustan. En Honduras no hubo un embajador americano en cinco años mientras ese señor estuvo gobernando. Cinco años sería el primer periodo y el segundo porque a él lo dejaron reelegirse. Y él andaba metido en las instituciones americanas, en la DEA, en la USAID, Biden más de una vez le ponía el brazo en el hombro como hace con Abinader. Y sabemos cómo llegó Luis Abinader al poder en el 2020 con el dinero del narcotráfico local y dinero del narcotráfico internacional. Aquí tampoco ha llegado un embajador americano y no va a llegar. Independientemente de que se realiza o no. Pero al salir del poder pueden pasar cosas muy similares a los de Honduras. Es el mismo modelo. No hubo embajador, bueno, ahora mismo no hay en Colombia. No hay un embajador americano en Colombia. El hijo de Petro aceptó dinero del narcotráfico y no han mandado. Eso se repite. ¿Por qué? Porque hay una política no escrita en el Departamento de Estado de no enviar embajadores americanos a los países en los cuales los gobiernos han llegado con el apoyo del narcotráfico internacional. El PRM, Luis Abinader, tiene varios relacionados que fueron elegidos en el 20 y que hoy están presos en Estados Unidos por narcotráfico. Algunos no se le ha juzgado aún. Son casos que están siendo temporizados a esperar que pase el proceso de las elecciones y ahí se verá qué ocurre. Entonces, si Luis Abinader está forzado a gastarse todo lo que ha tomado prestado para reelegirse. Bueno, en la parte final ya, Wandy, tu lectura de cara al tema, el tema en la frontera, en donde particularmente yo apoyé las decisiones que tomó el gobierno, el tema que es desmilitarizar, todo eso. En fin, pero tú, tú cómo lo ves? Aneuri, es que, mira, yo lamento mucho que hayamos llegado a este punto. Es, o sea, se ha deteriorado todo mucho y se debe al descuido principalmente del gobierno Abinader, de Luis Abinader, pero por supuesto también al descuido de otros gobiernos que han pasado porque ninguno ha sabido tratar el tema haitiano, ninguno comprende el tema haitiano, el cono haitiano, los políticos dominicanos no lo entienden. Miguel Vargas es el que mejor comprensión tiene por su visión geopolítica y al ser un internacionalista, ¿no? Y incluso llegó a plantear soluciones. Hace tres años yo hice un estudio sobre la situación y, mira, lo que pasa es que en Haití, Haití no crece más de un 1% desde la década del 60. Entonces, la cosa viene deteriorándose desde entonces. República Dominicana es 10 veces económicamente lo que es Haití. En términos de presupuesto somos 100 veces, o sea, ¿entienden? Pero en términos del tamaño de la economía, nosotros influimos un 30% en esa economía. Influíamos antes de la crisis, ahora debe ser un 50, un 60%. Y entonces, con eso con esos insights que yo tengo de esos estudios que vengo haciendo porque yo estoy yendo a Haití desde el año 2000 cuando trabajaba para una multinacional y ahí empecé a interesarme en el tema. Y entonces, ahora tenemos que apagar fuego y estamos apagando fuego y, bueno, cualquier cosa que se haga pues se ve bien, pero está aún siendo muy mal manejado a Neudy. Todos los días aquí están cruzando haitianos. Hay una estimación que yo he hecho y es la siguiente. Mira, si la cosa sigue como va, el 50% de la población dominicana en 10 años será de origen haitiano. Estamos perdiendo el país. Estamos perdiendo el país. Y eso se debe a la irresponsabilidad del gobierno Abinader principalmente porque es a quien le ha tocado gestionar estos últimos cuatro años cuando más se ha deteriorado la situación. Bueno, no es un panorama para nada esperanzador el que dibujas. Espero que estés equivocado en esa profecía, pero bueno, gracias por llegar a ustedes a la parte final de esta conversación de poder con Juan Andi Ramírez, politólogo, que acertó con la alianza. Vamos a ver ahora si lo veo más difícil totalmente, pero ustedes están buscando un cisne negro. Existen. No, de que existen, existen, pero en este caso como que Leonel y Danilo se han encargado de ahogarlo. Como que si el cisne aparece, ellos van rápidos y veloz a esconderlo. Gracias, Juan, por estar acá en Políticamente Correcto. Muchas gracias y nos mantenemos en fío para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. 1,